Hola chicos, chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas Estamos en un nuevo vídeo y ahora se supone que me voy a escuchar, se me va a escuchar mejor el micro O sea, a ver, igual de jodido no, pero, o sea, se me va a escuchar mal obviamente Pero no tanto, no tanto A ver si hablo así, sí Pero si hablo así, no O un poco solo Bueno, en el caso de hoy, vamos a ver si ha nacido el dragón, es que no grabe el vídeo, o sea, creo que lo grabé Y no sé qué ha pasado con el vídeo Si eso estará por aquí por el canal, o si no, no es cierto Bueno, como sabéis A ver, aparto mi taza con la caja Eh, a ver, chicos Para lo que no sabéis Vale Para los que no sabéis Esta es mía la campanilla, que la domestiqué con tarta Tarta Aquí creo yo Si es campanilla, mira, hace así Pemba Se sienta Se ha añadido 23.423 al tiempo A ver Mirad cómo hace Si creas otra, da, mira lo que hace Mira lo que hace esta, eh, mira Tío, por favor, que esté grabando el vídeo yo Vale Que luego igual no hay espacio, lo que sea Vamos, pego Ahora, venga Ese es tritón Bueno, vamos por aquí Espero que el dragón haya nacido ya Que es un modo de fuego, ¿vale? Que es que este mod es Ize and Dragons Ize and Dragons Dragons Ize and Dragons Vale Mirad Ah, que no se las puede golpear A estas Mira A ver Stop Stop Chicos, mirad Molaría que tu hada doméstica llevase armas Una mini espada O golpease a las otras hadas Mira Chicos Chicos Mirad, esperad, eh Cuando golpeas a un dibujo animado Super amable En un canal para niños Aquí es también la campanilla Que hay que tener cuidado Mira, estos son los de los frascos, ¿vale? Otra campanilla ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque haces así con el ratón Y sin querer haces Pam Te vas por ahí A tomar por Q Y la dejas aquí Y se deja olvidada Ya me ha pasado más de una vez Pero no en esta serie Bueno Una vez que se me dejó medio olvidada En esta serie Ay, por cierto He reparado esto Bueno, chicos Que Aquí estaría La campanilla Va a hacer Va a hacer Espera Música Sí, o sea Me gusta la música ¿Vale? Me sigue Es que es lo guay Porque no es torba O igual para construir Sí, pero Qué guapa Y si quieres Que te siga así Volando Luego le cuesta volar ¿Veis? Le cuesta Pero luego Así no le cuesta Un poco, sí No estará Muy adecuada Para estas cosas Buah, campanilla Volando en el Ikea ¿Cómo? ¿Cómo que el Ikea? Mark Pero Esto no se parece A un nada Igual la pintura Así Pero mirad esto Encima No, 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 campanilla No te acerques Que eso es de O sea Tú ves A la campanilla Le afectará Eso que es de electricidad Si Si yo no la puedo matar Con una espada De diamante Eso espero que no la afecte Porque las hadas son mágicas No pueden morir O sea, sí Las desconocidas de Minecraft Sí Pues es que me he puesto La niebla mal, tío Guau, va a ir más petado ahora Igual que tengo que reiniciar A ver Joder, que lejos me he ido Venga, campanilla Ah, vale No te puedes ni Ni volar bien A esta estatura, tío Bueno, le crearé casitas Vale, que es de Ice and Dragons Mirad Esto es de Farlanders Pero mirad De Ice and Dragons Perdón si se me está Arrayendo un poco petado Geal No sé qué será O sea, sí Del Scalding Geal Dice and Dragon Mira Objetos, hielo y fuego Esto es de la campanilla Esto es de esto Porque estas espadas son la hostia Mira Creo que te da velocidad Y todo Mira, porque esto mata a un golpe Mira No quiero matar a Tobias Debería hacer esto más daño con la espada Ah, que no la ha matado Esto es de la mod Eh, no, no lo mata ¿Qué? Con la espada no le doy a clic derecho Y mira, la sienta O no Ah, no Es que es increíble Así la he sentado Bueno, chicos Yo me iría despidiendo Vale Menos mal que aquí en mi recinto Hay hadas O sea Se me irán Obviamente Pero bueno Ay, y cuando ponga en modo fácil Primero fácil Vale Chicos Primero voy a poner en modo fácil Para que haya un poco de enemigos Y luego ya en modo normal Y luego ya Imagínate Entró un año Cuando yo sea capaz Y voy así dentro Es muy difícil Porque Imagínate que me vienen enemigos de fuego O sea A ver Obviamente No van a prender fuego A todo A mi castillo menos Bueno, sí Igual me matan Hasta algunos animales Que haya por aquí fuera A ver A monstruos Y yo creo que hasta dentro De mi propia casa Va a haber monstruos Pero bueno Vamos Bonita Yo me iría despidiendo Vale Vámonos Y ahora cuando nace El bebé de dragón Adiós Tritón Despídete Ese sonido No lo hace Tritón O sea Ese sí Pero el de Transportarse No Lo hace Ruben